Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro noticiero, Noticieros MK de Multimedios Munkun. En este resumen digital les vamos a informar todas las noticias que acontecieron durante el fin de semana y durante el día de hoy a nivel local, nacional e internacional. Bienvenidos en este día lunes. Estas son las noticias. Noticias locales. Se festejó un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. En la mañana del domingo, el intendente municipal, doctor Miguel Ángel Lunghi, recibió las autoridades civiles, militares, eclesiásticas e invitados especiales de su despacho. Posteriormente se realizó el izamiento del pabellón nacional y se entonaron las estrofas del himno nacional argentino ejecutado por la banda del ejército argentino. Luego se realizó el tradicional Tedeum en la parroquia del Santísimo Sacramento. Posteriormente, tal cual estaba previsto, se realizó el desfile cívico-militar sobre la avenida España. Culminaron los festejos programados con el narramiento de la bandera nacional en el veredón del Palacio Municipal. Sonreíse al dormitor. Sonreíse al dormitor. Se puede acompañar con todos los cantandiles. ¡Ahora, chacha! La multisectorial por las sierras volvió a manifestarse, organizado por el municipio para festejar los 198 años de la Revolución de Mayo, la Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras volvió a manifestar su oposición en la explotación canteril en nuestra ciudad. Las cámaras de Muncún estuvieron allí y esto es lo que nos comentaban. Llamo con Agustín Mezcalet de la Secretaría de Defensa de las Sierras. Bueno, se ha manifestado este 25 de mayo nuevamente contra la explotación de las sierras. Exactamente, y esto lo hemos hecho tomando uno de los símbolos principales de la Fiesta de Mayo, que es el cabildo, y lo hemos readaptado o traído a la época actual en la cual el saqueo que implicó la colonia, el ser colonia española, el saqueo de los cerros de plata, el saqueo de la matanza de los indios, todo eso se repite nuevamente en la Argentina como un modelo nuevamente colonial, en el cual en la cordillera se extrae oro y cobre, y se contamina y se utiliza toda el agua que hay, que está disponible para la vida, en Hueleguaychú y en Frente de los Ríos y a Corrientes, se explota, digamos, se utiliza el río para contaminarlo y extraer recursos, y acá en Tandil tenemos que las canteras destruyen las sierras, un paisaje invaluable por su antigüedad y por su importancia a la identidad de Tandil, y sin importancia se la destruye y se pierde para siempre. Entonces nos manifestamos a partir de ahí en defensa de las sierras, pidiendo su preservación. El concejal Antonio Ferrer propone la creación de una Secretaría de Medio Ambiente. El concejal del Frente para la Victoria, Antonio Ferrer, propone la creación de una Secretaría de Medio Ambiente dependiente del municipio. Para el concejal hay problemáticas ambientales que no están siendo tratadas adecuadamente y faltan especialistas sobre el tema. Noticias nacionales. Para Aníbal Fernández, el diálogo no tiene razón de ser en estos términos. El ministro de Justicia y Seguridad aseguró que el acto de hacer en Rosario de lógico tiene poco y fustigó las posturas de los dirigentes ruralistas porque fueron absolutamente agresivas. Pero aclaró que nunca se rompe dicha instancia, o nosotros ponemos racionalidad a la discusión o no tiene sentido, remarcó. Noticias internacionales. Daniel Ortega dice que teme que maten a Obama. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo hoy que teme que asesinen a Barack Obama, precandidato demócrata de la presidencia de los Estados Unidos, y le recomendó que cuide su seguridad, informó la prensa internacional. Hasta aquí toda la información. Nos vamos a encontrar mañana con muchas más noticias en nuestro resumen digital aquí en nuestro multimedia Multimedios Munkun y nosotros somos el noticiero MK. Les recordamos que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico consultas arroba muncun punto info. Muchas gracias y nos reencontramos mañana con muchas más noticias. Gracias. Gracias. Gracias.